FIMGO y ACCIÓN FIMGO y ACCIÓN No tengo nada que hacer. ¡Oye, Niguí! ¿Enseñamos a nuestros amigos a hacer una divertida manualidad? ¡Bueno, Niguí! ¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal de PDPTV. En este tutorial vamos a enseñaros cómo hacer apoblio de Pokémon de plastilina. Estos son los materiales. Plastilina blanca y marrón. Plastilina azul claro y azul oscuro. Cortador especial para la plastilina, alambre y alicates. ¡Vamos a ello! En primer lugar vamos a hacer las patas. En este caso vamos a tener que hacer dos. Leamos las patas. Leamos las patas. Después hacemos el cuerpo junto con el collar. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Cortamos dos cachos de alambre para fijar las patas al cuerpo. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Hacemos la cabeza! ¡Vamos a empezar! Si te ha gustado y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!